...conviene que refresquemos la memoria y situemos algunos hechos en su contexto para una mejor comprensión del momento en que estamos. Uno día antes de que prosperara la moción de censura contra quien les habla, concretamente el día 15 de octubre de 2009, presentamos en este Consejo de la Reserva de la Biosfera una propuesta legislativa que tenía por objeto establecer los requisitos para la normalización de los establecimientos turísticos cuyas licencias fueron declaradas nulas por sentencia de los tribunales de justicia. Pusimos en marcha esta propuesta porque cuando accedí a la presidencia del Cabildo en el año 2007, me encontré con que las sentencias eran firmes y entraban en su periodo de ejecución. Queríamos una solución justa, transparente y democrática, porque se veía afectado seriamente el principio de igualdad de los ciudadanos. Encargamos entonces primero la elaboración de un diagnóstico. No olvidemos que sin diagnóstico no hay tratamiento. Denominado Lanzarote y Legalidad Urbanística. Efectos de las sentencias que anulan licencias turísticas. Trabajo que fue presentado en este Consejo también el día 7 de noviembre del 2008. Y en segundo lugar, también encargamos la propuesta, después de esto, después del diagnóstico, la propuesta legislativa antes mencionada. Ese encargo se lo hicimos a nuestros mejores juristas y técnicos, y al jurista que desde el año 97 viene trabajando para este Cabildo, y bajo cuya dirección legal se ganaron todos y cada uno de los pleitos que afectaron a 27 establecimientos turísticos. La propuesta legislativa se elaboró bajo la dirección y coordinación de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, y más tarde con el concurso, no solo de nuestros técnicos y juristas, sino de los cuatro técnicos designados por el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, don Domingo Berriel. Se redactaron 16 borradores de la propuesta, de esa propuesta legislativa, y para cerrar el documento definitivamente, contamos con la intervención del abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, don Francisco Javier Jiménez de Cisneros, quien fue propuesto precisamente por el Consejero Autonómico, don Domingo Berriel. Propuesta que fue aceptada por mi parte sin ningún tipo de problema el día 20 de julio de 2009, y se llegó a un consenso técnico entre el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Desde esa fecha, julio de 2009, esperamos en vano la respuesta política del señor Berriel, hasta que en octubre de 2009 se formaliza la moción de censura, lo que nos obligó a presentar la propuesta legislativa dos días antes de que dicha moción operara. ¿Por qué recurrimos a una propuesta legislativa y no a un cambio de planeamiento? Porque el Tribunal Supremo tiene declarado que son nulos de pleno derecho los cambios de planeamiento exclusivamente dirigidos a legalizar lo ilegal. Ejemplo reciente, la Biblioteca Pública de Las Palmas se hizo un cambio de planeamiento en el Plan General de Las Palmas para legalizarla, y el Supremo ha anulado ese cambio de planeamiento. La finalidad que perseguía esta futura ley era ejecutar de manera alternativa, bajo el control de los tribunales, siempre por supuesto, las sentencias, de tal manera que los establecimientos afectados podrían normalizar su situación siempre que satisfacieran el interés público territorial y urbanístico insular mediante la amortización de plazas turísticas y las sesiones de suelo para uso público. En la sesión del Consejo del 15 de octubre de 2009, en la que se presentó la propuesta legislativa, el entonces Consejero del Cabildo y hoy Presidente del mismo, manifestó públicamente, y así está recogido en el acta de dicha sesión, su respeto y reconocimiento a todos los técnicos que habían participado en la elaboración de la propuesta legislativa, pero que necesitaba verla de manera detallada para saber si estaba de acuerdo con ella. Una vez que prosperara la moción de censura, el nuevo Presidente del Cabildo arremete sin piedad con la propuesta, no por su contenido, del que ya no se habló más, pese a haber manifestado en el Consejo que estaba de acuerdo prácticamente en todo, sino porque era una propuesta socialista. Además, en una decisión sin precedente en la rara historia del Cabildo, decidió retirar de las estanterías en las que se muestran las publicaciones del Consejo de la Biosfera del Cabildo el texto de la propuesta, manifestando literalmente que se trataba de un fraude por no ser una publicación oficial y que era producto únicamente de la iniciativa del Grupo Socialista del Cabildo. Posteriormente, el Presidente dijo que la problemática de los establecimientos turísticos ilegales no era la primera de las preocupaciones de los ciudadanos, erigiéndose, cómo no, en intérprete único de lo que piensa la plural ciudadanía lanzaroteña. señaló asimismo que como el periodo de ejecución de la sentencia no finalizaba con la terminación de su mandato en el Cabildo, este asunto no era prioritario en la agenda del Grupo de Gobierno. Al tiempo, anunció que ninguna propuesta legislativa sería aprobada sin consenso. Mientras, determinados medios de comunicación y la propia coalición de partidos que hoy gobierna el Cabildo desprestijan la propuesta y dedican el máximo esfuerzo a naturalizar las infracciones, la famosa y peregrina teoría de que para legalizar solo faltaba un papelito. En paralelo, desde el propio Cabildo comenzó la operación de acoso y derribo a los técnicos y juristas de la Corporación Insular que habían intervenido en la elaboración de la propuesta legislativa. Hoy observamos con sorpresa, el mismo día en que se convocan las elecciones locales del 22 de mayo, que lo que antes no era prioritario pasa a tener una gran importancia. El presidente anuncia con tono apocalíptico que con el informe del señor Parejo habrá un antes y un después y cual si se tratara de un tsunami en Lanzarote, dice que tal dictamen removerá los cimientos de las estrategias jurídicas del Cabildo cargadas de errores. ¿Qué estrategia? Me pregunto yo. ¿La que ganó todo y cada uno de los pleitos interpuestos contra las licencias ilegales? ¿La estrategia seguida desde hace más de 10 años consecutivos con los distintos presidentes y presidentas de este Cabildo? Por otra parte, resulta curioso, por cierto, como el presidente del Cabildo pretende vincularnos al dictamen del profesor Parejo cuando alude a que él mismo ha sido encargado al redactor de la revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote que fue contratado cuando yo era presidenta. A este respecto, solo puedo decir que en mi etapa de presidenta no se encargó al señor Esqueda ningún dictamen sobre los estarcimientos ilegales. Ya estaba hecho y así se lo di. Ese encargo se hizo, como ya he dicho anteriormente, a la oficina del Plan Insular y se plasmó en un informe la realidad urbanística a efecto de la sentencia que anulan licencias turísticas y en la ya citada propuesta legislativa. Por lo que se refiere al consenso al que apelaba el presidente, ni una sola llamada, señal o indicación he recibido en el Cabildo en todo este tiempo para tratar, discutir y debatir sobre los establecimientos con licencias anuladas. Pero todo dicho es en definitiva historia, aunque historia necesaria para entender en qué punto estamos en este preciso momento y volvamos, por tanto, al presente. Decía al principio de mi intervención que hemos escuchado con verdadero interés la presentación del dictamen del señor Parejo. El hecho de que no lo conociéramos de antemana nos impide entrar en un debate riguroso y reflexivo sobre su contenido. Pero no reunimos ese debate. Una vez lo hayamos estudiado, no vamos a responder con la misma moneda utilizada contra la propuesta legislativa. No lo haremos ni siquiera por el origen del dictamen encargado por una coalición de derechas. No, no tenemos prejuicio a la hora de debatir. Pero ojo, porque si de verdad nos sentamos con voluntad de acuerdo, nadie puede juzgar con ventaja, ni con cartas marcadas con todos los respetos. Ningún dictamen, por valioso que sea, se puede convertir en un oráculo irrebatible. Aquí el único oráculo jurídico que conozco son los tribunales de justicia. En este punto me van a permitir que les confiese algo. No es la primera vez en mi vida política que me tropizo con un dictamen del señor Parejo. Déjenme que les cuente. El 8 de septiembre de 2000, siendo quien les habla la alcaldesa de Recife, con fundamentos en los informes de los técnicos municipales, dicté un decreto por el que denegué la licencia de apertura y de obra de una de las superficies comerciales en Marterras. Recordarán la polémica que aquello generó. Mi decisión denegatoria avalada por los técnicos del ayuntamiento me generó más de un problema. Se barajó la posibilidad de que me presentara a una querella criminal por prevaricación y con exigir al ayuntamiento responsabilidad patrimonial de muchos millones de pesetas por los daños y perjuicios causados a la empresa. Pues bien, el grupo municipal de Colección Canaria, cuando ya no era alcaldesa porque había demitido, encargó en 2001 a don Luciano Parejo un dictamen. Un dictamen. ¿Qué decía el dictamen de don Luciano? Que la licencia de apertura y de obra del centro comercial de Valterra se había denegado indebidamente por mi parte. Pero, ¿qué dijo el Tribunal Superior de Justicia de Canaria cuando en sentencia el 19 de diciembre del 2008 resolvió el recurso interpuesto por la propiedad? Resolvió que la negativa a la apertura del centro comercial de Valterra decretada por mi como alcaldesa de Recife con fundamentos ni informes de nuestros técnicos era conforme a derechos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el dictamen de don Luciano queda evaluado? En absoluto. No queda evaluado. Esto simplemente quiere decir que las opiniones jurídicas opiniones jurídicas son y que en un Estado de Derecho solo los jueces y los tribunales establece la verdad jurídica definitiva. Pero hay otro dictamen del señor Parejo que está directamente relacionado con este cabildo. El que emitió a solicitud de su presidente en aquella época, Enrique Pérez Parrilla, en el año 99. Se le pedía entonces al señor Parejo su parecer sobre la legalidad de la revisión del Plan Insular del 2000, la tan denostada moratoria, y las eventuales indemnizaciones que podía ocasionar. Y el señor Parejo dijo en las conclusiones primera y quinta del dictamen lo siguiente. Primera conclusión. La revisión del Plan Insular es plenamente legal y el contenido que le da el cabildo es correcto. Quinta conclusión. No hace falta prever posibles indemnizaciones. El Tribunal Supremo, como ustedes saben, anuló la revisión, la denostada moratoria, porque dice que no contenían previsiones indemnizatorias. ¿Quiere decir esto que el dictamen de don Luciano queda evaluado? En absoluto. No queda evaluado. Esto simplemente quiere decir que las opiniones jurídicas o opiniones jurídicas son, y lo que no se puede hacer, como se ha hecho estos días, es utilizar políticamente un dictamen jurídico como arma rodadiza contra otras opiniones y pareceres jurídicos distintos, cuando además estos son, encima, los que oficialmente siguen en el cabildo desde el año 2000. En coherencia con lo que he dicho en esta intervención, digo claro que el Grupo Socialista, al que represento, no tiene ningún inconveniente en discutir el dictamen jurídico que hoy se ha presentado, pero sin excluir trabajo de como mínimo e igual importancia que el dictamen del señor Parejo, como la propuesta legislativa o el informe sobre los efectos de las sentencias que anulan licencias urbanísticas elaboradas por nuestros técnicos y juristas, y por el jurista contratado por el cabildo, que no perdió ni un solo pleito contra la licencia, y si la invocación al conceso no es un embuste, no puede haber vetos de personas ni de contenidos. Con esas premisas, nuestra mano queda tendida para el diálogo. Sobre la ley, sobre la iniciativa legislativa que aquí se puso sobre la mesa, yo creo que ya se ha hablado, al menos desde la perspectiva de dictamen de sus bondades y de sus apariencias, de una ley nunca consensuada con el gobierno de Canarias. Lo que sí tengo que decir es que este dictamen es igualmente justo, igualmente transparente, es igualmente democrático. Y en todo caso, en su momento, yo la invito a remitir, si no hubiese un consenso, al juez, la iniciativa legislativa, que elaboró, desde la perspectiva de decisión política, y es lo que hemos dicho, en exclusiva al Partido Socialista, en este cabildo, que tiene otras cinco fuerzas democráticas, y yo pido disculpas antes de pasar la palabra a Luciano, porque yo voy a intentar hacer todos los esfuerzos de sustraer de este foro el debate político, pero hay algunas cosas que sí tengo que contestar desde ese esfuerzo que ahora estoy anunciando. Nadie ha dicho y en esa ley dice que se vaya a cambiar el planeamiento exprofeso para regularizar conculcando el derecho. Se dice todo lo contrario, que no se puede hacer, lo digo, en la defensa de ese dictamen. Yo dije que aprobar una ley es lo que no era prioritario, pero que no dejaría de hacer mi trabajo en la búsqueda de soluciones. Y a la postre parece ser que acerté, en el sentido de que no era prioritario aprobar una ley. Y cuando digo que hay antes y un después, yo espero que haya antes y un después en el sentido de que ahora haya calma y criterio técnico-jurídico y no la propaganda o frente a la propaganda a la que se ha querido llevar a la opinión pública lanzando unos temores, como he dicho, no solamente infundados, sino imposibles. Y mire, doña Manuela, yo la llamaría a usted, la llamaré para consensuar, de verdad, y al secretario de Partido Socialista el día en que dejen de acusarme públicamente de ser el millanero de los infractores. Pero ¿cómo pretende usted que el millanero de los infractores les llame para consensuar este debate? Como usted comprenderá, no se dan las condiciones porque ustedes no las quieren propiciar. Mire, el origen del dictamen perdón, perdón, cuando dije antes que esperaba que nadie pusiera en cuestionamiento de Luciano su independencia, a ver si va a resultar que me equivoqué. El origen del dictamen no es el de una coalición de derechas cosas a la que no voy a contestar. El origen del dictamen es quien lo suscribe, el doctor, el profesor Luciano Parejo. Ese es el origen del encargo, pero no del dictamen. El origen del encargo es el de esta coalición que usted pueda calificar como mejor considere, pero el del dictamen no es el del encargo. Ese es el origen del encargo, no del dictamen. El dictamen se origina desde los conocimientos que tenga don Luciano Parejo. Y permítame un segundo para decirle eso sí, porque me duele, me duele, aquí hemos venido a analizar el dictamen del doctor Luciano Parejo que usted traiga a colación determinadas sentencias que hayan podido contravenir anteriores dictámenes del profesor que sin duda infalible, infalible, seguramente no lo será, lo cual no es obvio para que, por lo menos yo, se lo reconozca el enorme prestigio que tiene en este país y tratar, tratar de apuntar lo contrario porque hay habido sentencias que se habían pronunciado en algunos aspectos de sus determinaciones en contra, yo creo que define un poco su estilo y su talante que desde luego a quien devalúa no es al profesor Luciano Parejo, señora consejera. No obstante, me quedo con esa mano tendida que usted acaba de poner sobre la mesa y espero que no envenenada para que podamos seguir buscando soluciones reales a este problema que tenemos en la isla. Gracias. 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 Gracias.